Y si te llevo a Cancún, dice, y márquenle, compa, meño Yeah Compa, Víctor Y si te llevo a Cancún, a tomarnos un poquito de piña colada, a matarnos a besitos, di que si de volada Borrachita, siempre cantas la canción Electricidad bonita, corre por tu cuerpo, esta patra corona, que el clima está perfecto Pa' los dos, la silberado se perdió La hielera sigue llena, en silencio y con rolas, hagamos el amor Que la vida son momentos, corazón Ey, ahí le va chiquita, pa' que vea cuánto la quiero mi amor Y su compa, Oscar Mays Antes me la pasaba viendo TikTok Y yo también quería una novia linda, pa' darle mi rosa nomás por bonita El güey, anterior solo me trató mal Pero llegas tú con la mejor terapia Cervezas y con la mejor terapia Cervezas y amor mutuo, del que te cubre el alma A los dos, la silberado se perdió La hielera sigue llena, en silencio y con rolas, hagamos el amor Que la vida son momentos, corazón